Hey perfumerados, hoy voy a estar compartiendo con ustedes en este video 6 recomendaciones de fragancias de nicho o alta perfumería que duran muchísimo tiempo en la piel quédense para averiguar cuáles son, entremos al tema ahora señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal mi nombre es Alejandro y hoy les voy a estar recomendando 6 perfumes, 6 fragancias de alta perfumería o perfumería de nicho que duran muchísimo en la piel mucha gente dice, si me voy a comprar una fragancia costosa quiero que dure mucho, que el aroma me seduzca, que sea muy rico digamos que estas fragancias no son fragancias que vayan a ser retadoras no van a ser complejas, muy artísticas, no, no, no van a ser fragancias que generan cumplidos, que son ricas, que son fáciles de usar pero que duran muchísimo, me enfoque en que duraran mucho pero que sean usables y que les generen cumplidos entonces prácticamente son 6 fragancias que una persona que está entrando en el mundo de la alta perfumería va a apreciar porque las va a poder usar digamos que no todas son completamente versátiles pero si van a ser muy ricas y pues duran muchísimo no están en un orden específico digamos de la que más dura a la que menos dura porque cada una es de un estilo diferente ok, entonces vamos a empezar con el número 6 en el número 6 empezamos con la fragancia para verano para la gente, hombres maduros que quieran un perfume fresco de alta perfumería que dure mucho normalmente las fragancias frescas no duran mucho tienen elementos acuáticos, cítricos, aromáticos que son muy volátiles y por química y por física se evaporan mucho más rápido y nos gustaría tenerla mucho más tiempo sin tener que reaplicarlos esta fragancia cumple con eso completamente porque dura todo el día y es súper refrescante esto es Fresh Vetiver de la casa colombiana de alta perfumería The Lab y esta belleza, miren el medallón de la casa esto tiene vetiver, toronja, pomelo, menta, eucalipto es una absoluta maravilla esta fragancia comienza con muchísima menta, mentol, eucalipto y toronja pomelo es una toronja pomelo que tiene de todo desde la cáscara muy gruesa, como anaranjada, aromática fuerte, punzante con la parte seca, blanca de la cáscara y un montón del jugo y de la pulpa jugoso, refrescante esta pulpa mediante va pasando el tiempo se va yendo el lado mentolado, el lado fresco de la fragancia y comienza a meterse más el lado frutal jugoso de fondo un poco dulce que se combina con la madera rústica y con el vetiver verde húmedo entonces todo el tiempo va a ser un aroma refrescante comienza mentolado y después se va el frutal jugoso esta fragancia es simplemente espectacular para cualquier acción, día, noche, en clima cálido tienen que probar Fresh Vetiver, sí o sí esta fragancia de que proyecta, proyecta muchísimo en clima, entre más cálido el clima va a proyectar mucho más y digamos que si está haciendo muchísimo calor y tiene unas 4 atomizadas diría que lo menos que puede llegar a durar son unas 8 o 9 horas en la piel denle una oportunidad tengan en cuenta que si la llegan a comprar esta fragancia, el maestro perfumista la entrega fresca, entonces tal vez cuando la entregue fresca dure unas 7 o 8 horas en clima hiper hiper cálido pero entre más va pasando el tiempo y más la van usando va a durar muchísimo más tiempo si quieren sacar el mayor potencial esta fragancia la reciben la usan 2 o 3 semanas seguido para que entre bastante oxígeno y la dejan guardada unos 2 o 3 meses con eso esta fragancia va a pasar de ser una concentración hacer casi que un extracto de perfume que va a proyectar muy bien y va a durar unas 12-14 horas en la piel créanme que vale la pena añejarla correctamente en un lugar fresco, seco y oscuro esto se va a volver impresionante en sexto lugar esto es Fresh Betty Verde de Lapa en quinto lugar les voy a presentar una fragancia con coco tropical espectacular un toque dulce que se puede usar durante todo el año y es una absoluta bomba con dos atomizadas es suficiente para todo el día y estoy hablando de Coco Duyemen de Las Flores del Golfo una casa de alta perfumería francesa que se enfoca en hacer aromas orientales y este Coco Duyemen tiene el coco desde el agua leche cremosa de coco aceite mantequilla de coco todas las facetas hiperrealistas de todos los ingredientes que puedan imaginarse con coco hace un coco ligeramente aromático como verde con ámbar de Yemen y un poquito de vainilla de Orbon es simplemente espectacular en algunas personas huele más como a un coco medio caramelizado en otras personas huele a coco como aceite de bloqueador o bronceador de coco super tropical super sexy super llamativo y consigue muchísimos cumplidos en quinto lugar esto es Coco Duyemen en cuarto lugar nos vamos con una fragancia de Montal y esto es una de mis favoritas de la colección esto es Chocolate Greedy o fanático del chocolate y aunque voy a quitarle esto porque suena muchísimo aunque esta fragancia diga Chocolate Greedy es mucho más avainillada esto es el paraíso para las personas que tengan gustos como el mío fragancias dulces sensuales seductoras cremosas gourmand señores esto huele a una torta de vainilla húmeda cremosa espectacular con un montón de polvo de cacao encima es un absoluto deleite si quieren oler no a persona no a perfume sino a repostería a una tienda en la que acaban de sacar unas trufas o una torta de vainilla con crema de chocolate por encima esto va a hacer que ustedes huelan y que la gente literalmente si están en una cita quieran morderlos entonces si quieren que les muerdan el cuello esta fragancia va a ser eso por ustedes o también se puede usar en un ambiente social en el que quieran llamar mucho la atención con un aroma absolutamente original y agradable a todo el mundo le gusta esto es una máquina de cumplidos chocolate beauty en cuarto lugar en tercer lugar nos vamos con algo un poco más vestidor para las personas un poco mayores digamos que de unos 27 años en adelante esta fragancia es hiper hiper potente por cierto de chocolate beauty recomiendo unas 3 2 o 3 atomizadas y créanme que les va a servir muy bien cuando les comience a dar calor comienza a proyectar muchísimo yo he llegado a aplicarme hasta 6 atomizadas y no llega a ser empalagosa pero ya puede ser demasiado o sea ya como que la gente llena muchos cuartos y es muy potente entonces midan las atomizadas con ella con esta fragancia que sigue yo les recomiendo unas con 2 atomizadas me ha durado todo el día claro que a mi me gusta olerla más y me aplico 4 y esto es red tobaco de mancera tabaco vainilla oud cuero nuez moscada y manzana verde esta fragancia es ese cherry tobaco el sueño del cherry tobaco cremoso espectacular es adictiva y se está volviendo una de mis fragancias favoritas de la colección y de todos los tiempos por como huele en mi piel esta fragancia yo creo que va a entrar este año en mi top 5 personal me encantó es una absoluta bomba si puede que a algunas personas les parezca un poco retador el inicio no se que es lo que le ven retador tal vez es como la manzana un poco ácida con nuez moscada con el oud tal vez les parece un poco fuerte a mi me fascina la salida y el secado le encanta todo el mundo dulce cremoso cálido sensual seductor ligeramente elegante por el tabaco es espectacular espectacular para clima frío diurno y nocturno en segundo lugar llegamos a una fragancia frutal esta si es una fragancia que juega dentro de ese escenario dentro de ese género de chypra frutal estilo Creed Aventus pero no es de ese comercial muy maduro formal y serio de Creed Aventus no este es sensual sexy seductor social mucho más extrovertido y llamativo y esto es una obra de arte una obra de arte esto es Hashivat de Nishan y esta fragancia a que huele huele a toronja fascinante desde la cáscara hasta el jugoso de la toronja con un montón de musgo de roble verde y amargo todo esto suavizado y endulzado con un poco de piña jazmín y de fondo tenemos maderas blancas sexys secas es una belleza y es una fragancia que dura con unas 2 3 atomizadas dura unas 12 14 horas en la piel dependiendo del clima si está haciendo calor proyecta si está haciendo frío se va a quedar muy cerca a ustedes entonces yo lo recomiendo para clima un poco más cálido pero puede llegar ser un poco abrumadora en clima hiper cálido entonces no la usaría en verano a mitad de día eso fue hashebat en segundo lugar y pasamos al primer lugar esta fragancia lo que les repetía no es que sea la más potente de todas claro que entre más la uso siento que si es la más potente y poderosa de todas no solo en desempeño no es de las que más dura sino también de las que más proyecta esto es la bestia negra la verdadera bestia negra y esto es London de primera perfumes esto tiene oud blanco lo cual traduce al papá al dios de los sándalos con sándalo canela muchísima canela picante y crema sensual seductora y misteriosa de higo que suaviza toda la composición esto es una belleza 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 de fragancia tienen que probarla sí o sí es una de esas fragancias que tiene mi sello de aprobación de recomendación para comprar sí o sí si vienen en clima frío y quieren algo que huela espectacular que dure todo el día que tenga muy buen desarrollo desempeño calidad relación costo-beneficio es una belleza este oud blanco con canela e higo es simplemente cautivador y adictivo dos atomizadas dos atomizadas para que dure unas 12 horas y llene cuartos con el aroma es absolutamente un deleite y la recomiendo no puedo recomendarla lo suficiente por favor ponenla es espectacular y esto es en primer lugar London de primera perfumes y bueno estas fueron mis 6 recomendaciones de fragancias de nicho o alta perfumería que duran muchísimo en la piel existen muchas más si les llama la atención que haga una segunda parte déjenmelo en la parte de los comentarios y bueno sin nada más que decir tú y yo nos vemos en el próximo video bye